El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que manifestó que en el Distrito Nacional da la impresión de que no hay ninguna autoridad capaz de corregir el desorden moral que supuestamente impera en la zona colonial a causa de la proliferación de bares y discotecas. Dijo que le da pena que muchas personas residentes en la zona colonial no puedan dormir porque en cada esquina hay una barra o un bar. El Risa Gramonte nos cuenta. Pero da la impresión de que entre unos y otros aquí no hay ninguna autoridad que funcione, ni ayuntamiento, ni policía, ni nadie. El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se quejó una vez más por la inacción de las autoridades policiales y municipales ante las numerosas quejas por los bares y discotecas. Dijo que la situación que ahora es denunciada por sacerdotes es parte del desorden existente en la República Dominicana, donde cada quien monta el negocio que le dé la gana. O sea, a mí me da mucha pena que aquí hay muchísimas personas ancianas que no pueden dormir porque en cada esquina hay una barra o un barra o que sea. Eso en ninguna parte del mundo se estila. ¿Por qué? Porque no se permite el desorden que hay en la República Dominicana. Cada quien monta un tarantín de esos y hace lo que le dé la gana. El arzobismo de Santo Domingo también pidió la actuación de las autoridades judiciales. Que actúen, o sea, que vayan a visitar o están viendo o manden gente o que vayan ellas mismas con la protección necesaria. Y a todo el que haya que cerrar, pues se le cierre. Usted ha de un servicio público de entretenimiento por un tiempo limitado y justo. De ahí más adelante, no. La gente tiene que trabajar para descansar. En otro orden, el prevencioso también defendió la gestión del vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Celso Marrancini. Una excelente labor ha hecho Celso Marrancini al frente de la guerra. O sea, que busquen las causas por las cuales entonces la situación está. Eso no es de ahora. Hace mucho tiempo que eso viene mal. Él ha tratado de arreglar las cosas, pero obviamente no. El problema es mucho más grave de lo que la gente piensa. López Rodríguez también lamentó los hechos de violencia que están sucediendo en el país, atribuyéndolos a la descomposición que, según afirma, vive la sociedad. Henry Sagramonte, CDN